ya está saliendo los títulos a nivel nacional no es que el junior tiene muchos nombres y poco fútbol y algo no pero pero guti es alimentado por las que ya a nivel local a nacional ellos escuchan lo que las quejas de los locales y después lo amplifica no pocos nombres y pocos muchos nombres y poco fútbol y yo realmente si si se basan en solo el partido contra once carla tiene sentido pero si ves el contexto de estos seis partidos no creo yo no estoy hablando de los resultados yo creo que junior ha jugado bien cuatro de sus últimos seis partidos los peores partidos han sido contra once carla y contra nacional son los únicos partidos que yo puedo decir donde juniors jugó mal eso no significa que que no hay cosas que criticar de parte de juan cruz real obviamente que sí y principalmente para mí son los cambios pero si estamos hablando de que juniors jugó bien cuatro de seis y quiero mirar esas plazas donde perdieron manizales y once carla si no hay excusa porque hemos ganado los últimos dos partidos de manizales pero nacional la última vez que le ganamos a nacional como visitante fue junio de 2020 casi dos años y hemos perdido dos veces y empatado 3 y santa fe en los últimos cinco partidos hemos perdido una vez y empatado a no perdón en los últimos cuatro partidos hemos perdido una vez y empatado tres veces sean son plazas que en los últimos dos años han sido muy difícil para el junio sacar los trepos hace cuando se le gana santa fe ya desde el 2009 no se le gana ya por liga porque por si no se le gana en el 2018 2 a 0 entonces entiendo lo que dice rocha que choca ahora el el verso de juan cruz real al principio de la temporada con cosas que preocupan no pero pero no no hay técnico que en seis partidos puede convertir el verso en una realidad no hay técnico en el mundo ni siquiera guardiola lo puede hacer en seis partidos entonces no las cosas buenas que hemos visto de parte del junio no le podemos dar todo el crédito juan cruz real pero tampoco le podemos dar crédito por cosas o tampoco le podemos culpar más bien por cosas que han sido problemas ya por dos años los goles y cuántos técnicos exacto entonces la misma gente que se quejó de la salida ahora está pidiendo la cabeza de juan cruz real y entiendo que es diferente porque la gente siente que arturo es de nosotros porque es amari pero pero cometer el mismo error no es la solución tampoco y guti este récord de 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 fracasos de visitantes tres derrotas 13 no derrotas de seguido decidido es un récord que él empató ahora sí como uno de comestaña comestaña pero que más alexis mendoza garcía a garcía garcía pero pero mateo y cómo no fue esos años que después no pasamos a los ocho con la ley si no pasamos a los ocho pero si tengo algo claro y es el tema de que mateo tenía una frase que los que nunca piqué que estos partidos no te hagan perder tu esencia y a mí lo que me preocupa es que por querer mantener la defensa bien bien cerrada se pierde lo que es el tema del ataque porque mira en el partido más malo de juniors creó siete opciones de gol en el partido más malo que fue contra once calda y contra nacional fueron tres si o sea el equipo estoy de acuerdo con guti el equipo jugó un partido flojo pero tuvo la oportunidad para ganar tuvo tuvo dos o tres opciones claras para para meter el gol y no lo hizo entonces más veces que no el junio gana ese partido entonces qué pasa empezamos a tratar de crucificar un técnico después de seis partidos y no lo digo por juan cruz real estoy hablando en términos general general que es como un patrón pero pero seis partidos y después que hace el técnico sacrifica el ataque empieza a poner al equipo a defender para estar bien permanecer bien atrás en el arquero y la defensa pero es que la defensa de juniors parece la orquesta la afania quítate tú para poner cuando venía cheo fericiano quítate tú para ponerme yo venía entonces la voz y cantaba y entonces ese es un enredo ahí en vez de asegurar la parte de atrás pero tanto así hoy en día no tenemos alguien no tenemos esa fortaleza atrás es nuestro mejor jugador que fue cariaco en la temporada anterior hoy en día está lesionado sí lamentablemente no 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 ha contado con la suerte van cruz aparte de la que jugadores se mereció no se mereció no uribe ahora cariaco que apenas está recuperando a ver si de pronto tiene en cuenta yo creo que hay que hay que tener un margen de tolerancia sí con los con los técnicos no y ver qué pasa porque de todos modos apenas está comenzando esto apenas está comenzando esto se debería comenzar con el pie derecha el tema es que a la gente le queda aquí en la cabeza porque pero yo te aseguro le sacaron a reyes porque cuál fue la razón que se cuando yo te voy a decir algo cuando el junior empieza a ganar y empieza a dar resultados ni se acordarán de reyes porque así es lamentablemente pero lamentablemente hoy en día todo el mundo no hemos ganado ningún grande prácticamente claro pero es un problema que ya hemos tenido desde que estuvo arturo reyes y eso es un problema que heredamos de arturo reyes y 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